Hola, yo soy Ivonne Cortés, tengo 14 años de edad, represento al Colegio Liceo de Computación Siglo XXI y los invito a ustedes a que estén pendientes de la lección y clonación de la Reina de la Juventud de San Antínio Xochitl Peques, que se llevará a cabo en el gimnasio municipal. ¡Los espero!